Bueno, ok pues parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar viendo lo que sería acá el desafío de Megamazo Así que pues bueno, vamos a jugarlo, vamos a crear un mazo de forma rápida Y pues vamos a decir que acá en este desafío vamos a tener un total de 18 cartas disponibles para elegir Así que pues bueno, vamos a elegir unas cartas de coste medio entre 3 y 6 por caro Para no hacer un mazo tan absolutamente caro, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a usar cartas que son bastante fuertes, más o menos de 4 de elixir en sus rangos Que nos permitan pues realizar buenas interacciones y buenos combos, ¿no? Entonces pues bueno, vamos entonces fichas a buscar a... Ah, vean, está el lanza bárbaros, no sabía esto De hecho lo voy a poner Oye, si está el lanza bárbaros, ¿qué otra carta especial hay? ¿Se les habrá colado o qué? Me parece extraño Creo que no hay más mazos así de esos O sea, más cartas así como esa Así que vamos a aprovechar, vamos a meter también el barril de bárbaros El tronco Tornado de hecho, tornado sí es súper importante Bien así Y de héroe de campeón no sé Siento que el caballero dorado sería como el mejor El que nos vendría mejor Vamos a usar la bruja Una, yo creo que también estaría bien un verdugo Un verdugo, ¿teníamos el tornado o qué? No sé si tengamos tornado Sí, 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 tenemos tornado El problema es que no tenemos tantos hechizos, ¿no? Estamos ahí como complicates Pero vamos a tratar de llevar bien esto Entonces pues es un mazo un poquito agresivo Pero pues bueno, vamos a jugarlo igual Y pues vamos a ver qué tal nos va No estamos contra Sonic Vamos a desearle muy buena suerte Y empezar la partida A ver De momento Como tengo un mazo bastante fuerte Voy a empezar con el principio oscuro Desde la parte de atrás Voy a estar tranquilito Porque siento que tengo como una ventaja en daño Vamos a poner por acá una bandida Que nos va a venir fenomenal Bien, buenísima Perfecto Y por acá un verduguete Perfecto Ese verdugo va a venir fenomenal Me va a ganar un poquito la vida del verdugo Pero no pasa nada, no pasa nada Bien, buenísimo ese verdugo Ese verdugo estuvo a otro nivel, parceros Estuvo fuerte Demasiado, demasiado A ver, ponemos Uy Se viene el lanza El lanza Bárbaro Sí, sí, sí No me preocupen que igual demora un poquito Que igual llega Llega la torre, ¿no? Pero no pasa nada Ahí entre todas esas cartas que tenemos Igual y hacemos buen destrozo Vean ahí prácticamente Ya llegamos a torre Caballero bravo que va a pegar A ver, a ver Bueno, no Bien, bien, bien Buenísimo Afortunadamente Ese caballero bravo Igual y nos está haciendo ahí un Un buen cuartel Para llegar a la torre Y vamos a empezar a presionar Con lo que sería Esa excavadora de duendes Ya va a venir en nada Lo que sería nuevamente Su lanza bárbaros Así que va a tener Que tener más cuidadito Pues con lo que sería la partida Porque bueno Va a estar un poco complicado acá, ¿no? Igual y está bien Vamos a poner también un lanzarrocas Porque creo que ese príncipe Va a molestar bastante Y poner ahora sí Un lanza bárbaros Que nos va a venir fenomenal Por acá vamos a asumir Bien, bien, bien Buenísimo Lastimosamente Pues solamente llegaron Dos barbaritos Pero ese lanzarrocas Va a ser un muy buen trabajo Así que estamos bien Bien, buenísimo Buenísimo Acá ponemos un leñador Que con eso va a ser Más que suficiente Una bandida A ver, por favor Llega Buenísimo Nah, lástima que no No pego de primera Ponemos por acá Estas cartas A ver con qué nos sale Uy Heavy, heavy No pasa nada Que el leñador no muera El leñador no muera Y estoy contento Perfecto Así Y ya prácticamente Hemos ganado Lo que sería La primera partida Del día Bien jugado Con tres coronas De hecho Así que está bastante Bastante bien Eso sí Nos faltan Son lo que serían Los hechizos Que en este mazo No tenemos En plan Si nos llega a salir Un cementerio O algo así Igual estamos Un poquitico apurados Pero La verdad es que Está bastante bueno El mazo A ver De acá Creo que Hay alguna carta Que me sobra No, no, no Creo que así Está bastante bien El mazo Vamos entonces A esa partida Y si me sale Un cementerio Pues igual Y meto La leñadora El problema Es que nos sale Que es un mazo Aéreo Porque estamos aquí Nomás con arquero Mágico Y con verdugo Nos llegan a meter Una Una carta Que nos Mate De esas dos Tropas Y prácticamente Nos Uy Buenísimo 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 Bien Buenísimo Ese mega caballero Nos dio la partida Prácticamente Sí Y actualmente Pues sí Tenemos un poquitico De inconvenientes Pero realmente Ya no va a ser De mucho problema Vamos más bien Aquí Bueno Vamos bien Fichas Fichas Ahí con ese Mega caballero Porque está bastante Bueno Ahí hubo un pequeño Corte Que Pues bueno Sí Realmente Asturiosito Pero bueno Fichas Fichas Vamos acá Con lo que sería El gigante duende Vamos a desearle Muy buena suerte Perfecto Lanzarrocas Acá en esta zona Junto con Valkiria Prácticamente Tenemos Un mazo Bastante Bastante Bueno Vemos por acá Lo que sería Esta bandida Ah bueno No hizo Ni siquiera Falta Y ahora Prácticamente El bolero Va a acabar Con ese Con ese Golem Delixir Y nos van a dar Acá otro poco Delixir Que nos va a venir Fenomenal Es que esos Esos punticos Delixir Parecen una tontería Pero la verdad Es que están Bastante Importantes Ponemos ahí Ese príncipe Uy Uy No alcanzo a meter La habilidad Lástima Bueno Perfecto No pasa nada Por acá Ponemos este La Bien La montacarneras Alcanzo a pegarle A la montacarneras De él Está buenísimo Porque alcanzamos A defender No se preocupen No se preocupen Ponemos por acá Esto Buenísimo Ponemos por acá Un arquero mágico Que van a ir Fenomenal Y ya con eso Es suficiente Nos regaló Un infierno Por favor No mates el mega Bueno lo mato igual Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos ahí Una ventajita pequeña Vamos a meter Lo que sería Este barril Acá metemos Un verduguito Bien Bien Buenísimo El verdugo Que está bueno El barril también Llega a la torre Buenísimo Al menos el daño Llega A ver Ponemos por acá Esto La explosión Mata No pasa nada Bien sus barbaritos A ver Por acá Preparamos esto El caballero dorado Que nos va a venir Bastante bien Y ese lanzabárbaros Que nos va También a venir Bastante bien Preparamos más bien Acá nuevamente Un lanzarrocas Que nos viene fenomenal Al igual que Este Barril de duendes Acá Bueno Barril de duendes No Excabadora de duendes Y prácticamente Con eso terminamos Lo que sería la partida Con tres cronas Nuevamente Así que vamos A ponerle por acá Que bien jugado Y el emote El montafuegos Que se desbloqueó En la temporada pasada No Bien Perfecto Vamos ya prácticamente Con tres partiditas Bastante Bueno Con la tercera partidita Y dos partiditas Bastante buenas Vamos de hecho A aprovechar aquí Para destapar Este banner De batalla Esta caja de banners Y ver que tal nos va Bien Perfecto Fantasma Real De hecho Este adorno Me gusta bastante Porque es como El El emote Que nos muestran En Este es como Uno de los emotes Y como un wallpaper Que hay de Clash Royale Del fantasma Real Está bastante chévere Está como la La carta Bien Vamos acá nuevamente Con la tercera Y última partida Al día de hoy Vamos a desearle Muy buena suerte A nuestro rival Estamos contra King Así que pues bueno Nos empieza Con una brujita madre Y acá me preocupa Que nos meta un golem O algún tipo De esas cartas Que serían pues Bastante Bastante destructivas ¿No? Bien perfecto De hecho Lastimosamente Pues si El principito Ay Hijo de madre No pasa nada No pasa nada Ese príncipe resiste Príncipe resiste Buenísimo Mago Tenemos Montacarneras Del lado contrario Igual y nos sirve Acá yo creo Que estaría bien Un caballero dorado Está perfecto Porque esa carnera Le llegó a la torre Lo dejamos sin elixir O sea que estuvo Bastante bien Que mago no entre Bien no entró Ponemos por acá Un lanzarrocas De paso El lanzarrocas Le pega al mago Ay No le pegó Por completo No lo terminé de matar No pasa nada Ponemos por acá esto Bien Buenísimo lanzarrocas Ponemos nuevamente Un barril Presionando ahí La parte contraria A ver con que nos defiende Y empezamos ahora si Con un lanzarrocas Uy buena la valquiria No pasa nada No pasa nada Uy véanlo Véanlo Ahí viene nuestro Nuestro momento de gloria Justamente acá Hemos ganado Parece una tontería Pero la verdad es que Ese morterito Va a venir bastante fenomenal Con esas brujas Ahí prácticamente Le acabamos de hacer Gastar un montón de elixir Y con eso Vamos a llegar a la torre Bien perfecto Ponemos por acá El caballero dorado Porque ese morterito Nos va a molestar No pasa nada Igual la bruja Sigue viva Así que nosotros Contentos ahí Buenísimo Prácticamente la partida Otra vez ya la definimos Ya la ganamos Y saben que Como hemos estado ganando Tan fácilmente Vamos simplemente A jugarnos Una cuarta partida De rapidez Ya que después Han sido bastante rápidas Las partidas Y pues bueno Uno debía Que se quedaba La torre Y prácticamente Ya saben Si a alguno Le gusta Bastante Ver videitos De Clash Royale Ver videitos De Minecraft Pues los invito A suscribirse Al canal Para que Estén al tanto También Pongan la campanita Para que no se pierdan Ningún video Pues van a estar Habiendo sorteos A partir de este Diciembre Que ya tengo Planeado De que forma Hacerlos Bien perfecto Estamos de acá Contra quien sabe Quien Vamos a empezar Con un lanza Bárbaros Porque no Y vamos a empezar A ver acá Con que nos empieza Atacando Bien perfecto A ver a ver Perfecto Buenísimo Por favor Péguenle al arquero Mágico No le van a pegar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ese mega Mortero Ese mortero Está buenísimo Ahí Buenísimo Buenísimo Bien 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 Si 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 Ese verduguito Prácticamente le tumbamos La torre punta De bárbaros Está buenísimo Buenísimo No lo siguiente Porque le matamos También la reina arquera Prácticamente acá Está la partida Bueno Buenísima Pero no sé Por qué Es que nos dejaron Nuevamente jugar Con el mortero Este de lanzabárbaros Quien sabe Si vaya a ser Una carta En el juego No creo Porque la verdad Es que ya Como han nerfeado El mortero Dudo mucho De que vaya a ser La carta Una carta Uy No 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 A ver Bueno Al menos la torre Esa mató Al dragón Que estaba Medio Jodito Menos mal Que no tiene hielo Porque nos llega A meter ahí Un pedazo De hielo Y Volamos Vamos a desearle Aquí nuevamente Muy buena suerte Porque prácticamente Tenemos una ventaja Bastante Elevada Bien se acaba de gastar Una bolita de fuego Yo le voy a decir Que Que le va a tirar Ese mote Por acá en esta zona Ponemos por acá La arquerita Pues la bandida Uy Buenísimo Buenísimo Le acabamos eso Ponemos por acá Esto Buenísimo Prácticamente La acabamos de acabar Nuevamente la torre A ver Ponemos por acá esto Nuevamente Leñadorcito Y prácticamente Otra vez Acá esto ya Fue torre No Viene mal Que no tengamos El verdugo Ahí en ciclo Pero no pasa nada Igual Igual y prácticamente Estos barbaritos Ya que le llegaron Ahí pues Se lo van a comer Y pues Quede decir Que acá si me viene Bien meter un verdugo No Matamos esbirros Apoyamos al globo Y prácticamente Ya hemos ganado Lo que sería La cuarta partida Del día de hoy Prácticamente Sin ningún problema Hemos visto Que ha sido Bastante fácil De llevar Así que pues Bueno Vamos a A empezar Por acá En esta zona Uy Esos elitillos Nos van a dar Problemas No No llego Ni siquiera A la torre Estamos en un problema Ahí bastante Gordo Vamos a meter Por acá Lo que sería Caballero Obrado Vamos a meterle La habilidad Y por acá Un príncipe Es decir Que esa reina Que nos va a molestar Mucho Buenísimo Buenísimo Prácticamente Ya no tienes Caballero Así que pues Bueno Esta es la única Vez que no hemos Hecho lo que Serían las tres Coronas Pero le vamos A poner Nuevamente Acá El Bárbaro Riendose Y le vamos A poner Que gracias Porque evidentemente Estaba Bastante Bastante Confiado A nuestro rival Entonces pues Parceros Y parceras Vamos a decir Que pues Por acá Vamos a dejar El videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Prácticamente Como es un mazo Que no tiene Emotes Ni nada Bueno Un desafío Que no tiene Emotes Ni nada Así que pues Bueno No hace falta Llegar al Punto final Entonces pues Parceros Y parceras Simplemente Recomendarles Lo que sería Este masito Que tenemos Justamente Por acá Vamos de pasar A recoger La maestría Bueno 6.000 de oro Que siempre viene bien A verlo Buenísimo Entonces pues Parceros Y parceras No siendo más Pero acá les vengo A dejar el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chau